En caso de que llegaran, porque podrían no llegar, para la canción primera que van a cantar. Para nosotros, la semifinal es como su examen de graduación. La final depende de muchas circunstancias, donde factores externos, que son la popularidad, un público con muchísima gente en un estadio, cambian las circunstancias de un examen y que finalmente puede ganar cualquiera, pero que realmente nosotros, donde queremos decir cómo los evaluamos, qué fue lo que hicimos, qué tanto progresaron vocalmente, es en este examen, inclusive yo tengo una propuesta, que sea numéricamente, como se les evalúe dentro de la semifinal, para que todo el mundo termine con un número, que eso no va a ayudar a que sea ni primero, ni segundo, ni tercer lugar, porque finalmente el público, pero para nosotros es importante que una cosa es la cuestión académica y otra cuestión es la cuestión de popularidad, que finalmente nuestro público, siempre hemos dicho que es el último que mande, que es la última palabra. Entonces, primero, ¿qué te gustaría cantar para defenderte, que sea tu género, en las semifinales? Bueno, a mí específicamente, yo siento que yo, mi parte fuerte es la balada. Correcto. Entonces, a mí me encantaría, puede ser Luis Miguel, lo que pasa es que no quiero otra vez eso de que me parezco a Luis Miguel, etcétera, etcétera, ¿no? Lo hago, Carlito, a ver, a ver, solito. Pero, por ejemplo, si pudiera hacerlas y cambiarlas a mi manera, me encantaría pensando en ti. Me gusta una canción que se llama Ayer. ¿Pensando en la canción de Luis Miguel? Esos tres sí, ahora voy a decir. A mi manera, pensando en ti y... No, pensando en ti, una que se llama Ayer. ¿Ayer? Y hay otra... Wow, que son tantas. Bueno, son dos opciones y podrían hacerte Luis Miguel. Y hay una canción de Franco Vita que a mí me encanta. ¿Cuál? La que se llama Te amo. A mí tal vez me gusta mucho. Me encanta esa canción. Y además es una canción que sí puedo interpretar. Que diga... Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente... Y el coro de tenerte en mis vasos, si puedo decirte amo, desde el primer momento en que te vi. A ver, la gente está sugiriendo para Johnny. Ángel, de John Seca, que ya la cantamos, chicos. Luego por Alien, de Ilan Chester. Te amo, de Franco Vita. Luego, este... Il Divo, le podrían poner una de Il Divo, desde Venezuela. Ah, hay una... Hay una... A mí me habla de Venezuela, yo la vi. A ver, es de Carlos Bauter. Bueno, parece que no tiene... De Chata Rosa, después... No tiene un trabajo, este... Vocal, es una canción bonita, de donde eres. Entonces, pero si llegaras a la final, a lo mejor podría ser una de tus cinco canciones. Pero me parece que como única canción, podrías hacer la diferencia de no llegar a la final. Sí, claro. Hay una canción que me pidió hace tiempo, y es una canción que Yuridia ya hizo un éxito aquí. Y es Bed of Roses. Creo que es Bed of Roses. Sí, bueno, está Bed of Roses, pero... Pero soy John Bon Jovi, y es la versión en español. Sí, por la que yo te dije, Bed of Roses es una excelente opción. Y hay otra. Pero está la otra, que es la de... Como yo no he tomado, ¿no? Esa. Ajá. Y tú vas a... Es buenísima. Sí, ya tenemos la cantora de Yuridia, que es otra vez padre que se escuchara en la sección. Esa es muy conocida. Yuridia realmente la hizo un éxito aquí, en esta versión. Yo creo que sería padrísima que sea... Que la pueda ir a la otra. Y claro, no me gusta. Esa me gusta. Y esa canción es de cantar baladas. Lo que sí, llegar con su mejor género es llegar con baladas. Sí. Sí. Y esto es una balada roquea. Y esto es una balada fuerte, roquera. Yo amo eso. Mi disco es así, ¿sabes? De extrañar, de Ricardo Montaner. Ya sé, ya sé. De la canción, chicos. El acción, no, el cielo. ¿A ti te gustó esta más que la de las otras que dijiste? Esta canción me encanta, sí. Más que las otras que dijiste. Más que te amo. De... Sí, o sea, es... Siento que a nivel vocal sí, no voy a decir mucho más. Porque la otra vez... En esta entrevista te amo, me parece que ya está muy antigua. Ya me gustaría, pues, tú tocas la guitarra, ¿no? ¿O no tocas? No tanto, pero podría tocar la guitarra. Ahí sí, usted ha que intentáramos que en algún momento o algo también la de las otras. Es un rato que él y Paolo hicieron, que si llegaban a la final, Paolo tocaba el piano y... Y Johnny tocaba la guitarra en una canción. Sí, sí, eso es lo que tienen. Depende de los acordes, ¿no? Acordes. Lógico, se puede hacer. Pero sí. ¿Te gusta más que te amo? Me encanta, sí. Más que te amo, ok. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que así va? Y luego, tú a los exacadémicos no los conoces, a los que han tenido éxitos aquí. pero en un momento dado si compartían el escenario como segundo reto con algún ex académico la gente aquí está sugiriendo que sea no hay tres personas que aquí ya sugirieron una que fue la Chahí otra que fue la con María Fernanda la tablita yo digo que estaría bien por ejemplo él tanto visualmente estaría bien con Cintia pero Cintia siento que canta más como no, no, no me gustaría saber algo que Cintia nos podría dar Fabiola Fabiola no está Fabiola que no está aquí me encantaría que estuviera no se puede alguien alguno de los Toby no, esta igual está esta, como se llama Miriam Miriam tampoco está aquí este, podemos ya ir usted ya está en mitad podría ser pero no es su género no, Jair no Jair no lo tengo confirmado si no, sería ya con Jair creo que son ellos sí Raúl no sé si Jair está confirmado Raúl Raúl no tiene nada que ver no, no, no no viene acá no, estoy viendo los nombres porque ¿quién nos falta? a ver, de los que ayer te dije que Adrián pensamos que las 3 que 6 canten con él que cantan bien bonitos son guapas ¿quién es? Marifer que canta hermoso la verdad Marifer canta muy bonito es el primer lugar o sea creo que podría quedar Adrián el público sugería Adrián Adrián me gustaría más verlo con Carolina en un momento dado me parece que son más voces similares ¿y César? César no está considerado en el grupo vamos a poner César o las C6 ok y ya buscaríamos nosotros ok que sería una canción Carlos tampoco está Carlos sí Carlos también puede ser Carlos por momentos había olvidado que te había dicho de este tema que me encantó tío lo llevo todo este tiempo sí que me encantó que me encantó